Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que la vieron viviendo y llorando en la mesa de un bar y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron un sayoso detuvo su voz y no la dejó hablar Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular Se arrepiente quizás el recuerdo sea su desespero Ella debe de estar bien consciente de lo que pasó Me hizo hacer pasar tanta vergüenza por un compañero y la vergüenza y la herencia mayor que el viejo me dejó Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada Que clamar a los santos, venganza, venganza, clamar Ella debe rodar cual las piedras rodan por las calles Sin tener un rincón en su vida para descansar Me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero Y la vergüenza y la herencia mayor que el viejo me dejó Mientras yo tenga un rincón Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada Que clamar que clamar Que clamar a los santos, venganza, venganza, clamar Ella debe rodar cual las piedras rodan por las calles Sin tener un rincón en su vida para descansar El tango es una invitación, un llamado, una provocación Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango Gracias